¿Cuáles eran las problemáticas? Porque teníamos que solicitar al SPAR una bomba nueva, ya que tenía muchos inconvenientes. Llevamos todas las cartas que se le había enviado y bueno, prontamente nos dijo que se iba a poner a trabajar para lograr lo que era la bomba de bombeo de agua de las armas. Asimismo también llevamos los dos proyectos, uno que es el agua de Santo Domingo, que como sabemos empezó el proyecto, la empresa que había ganado la licitación. Y bueno, hizo lo que es la casa, esto del otro, para la estación de bombeo, pero bueno, obviamente que todavía hay que hacer todo lo que es la red de agua. Y también llevamos lo que es el plan de cloacas para las armas, que es un proyecto que venimos presentando año a año al SPAR, que es el organismo que de alguna manera te financia para poder llevar a cabo lo que son la cuestión de cloacas y agua. Y bueno, nos dijeron que prontamente nos vamos a sentar para ver cómo iban a ser los convenios para realizar, para que se venga a hacer esta obra que los armenios realmente están esperando muy ansiosamente.